muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube detalles flores y sabores tengo aquí pastanara hasta la que es zanahoria de la zanahoria para ello tengo esta zanahoria y esta y este extractor y este extractor para hablarles un poquito de las propiedades de la zanahoria ayuda a sanar heridas su contenido de vitamina c ayuda a que tu cuerpo reaccione mejor contra las heridas incluidas las de la boca que muchas veces son difíciles de cenar sanar mejora la digestión mejora la vista protege los huesos aumenta las defensas desintoxica el hígado y previene el acné entre una de las tantas cosas que tenemos que rescatar pues de la zanahoria como todo el extractor vamos a hacer un extracto de zanahoria para aprovechar todo el contenido de la zanahoria le voy a quitar la parte donde crece la hoja porque estas zanahorias ya vienen lavadas aquí está el extractor se lo muestro es solamente colocar fijar bien el vaso donde va a acabar todo y encender así que esto es el que prendece la hoja Las propiedades antioxidantes son las que tenemos que destacar y el jugo de zanahoria Como es un antioxidante, es un defensor para prevenir el envejecimiento Una copita como esta de zanahoria nos ayudará a prevenir el envejecimiento Extracto de zanahoria en detalles, flores y sabores Por muchas razones hay que tomarla A su salud